Bueno, pues es duro, es duro porque hace cuatro meses les dijimos a los españoles, a los segovianos, que eligieran a un presidente de gobierno. Todos hablaron, las urnas siempre decimos son sabias, los españoles nos dijeron que en vez de dos partidos fuertes quería que hubiera cuatro y que nos pusiéramos entre todos de acuerdo y desgraciadamente no ha sido posible. Yo soy, era diputada del Partido Popular, espero ser candidata para la siguiente legislatura y soy consciente de que es un fracaso por parte de los políticos y que pidimos a los ciudadanos que fueran serios y responsables y ahora los que no lo hemos sido parece que no hemos asumido toda la responsabilidad de los partidos políticos. Pero también quiero dejar una cosa clara, entre tener un gobierno como se preveía que íbamos a tener del Partido Socialista con las fuerzas, un partido radical de extrema izquierda, Podemos, que ya sabemos cómo están actuando, porque están gobernando ya en comunidades y ayuntamientos y vemos lo que está ocurriendo, es mucho mejor para España y para los segovianos también el que haya nuevas elecciones que un gobierno tan radical y que a nadie le quepa ninguna duda. El futuro es muy importante, creo que estas elecciones son las elecciones en que los ciudadanos más informados van, saben perfectamente a quién votan y lo que van a hacer con su voto. El Partido Socialista, el señor Sánchez, ha bloqueado, no ha hablado, no ha dialogado con un partido que ahora dice que quieren debate con el señor Rajoy cuando han estado cuatro meses sin hablar con el señor Rajoy, que, vamos, estas son las estupideces y, perdón, que hace siempre el Partido Socialista, sus contradicciones, perdón, y los ciudadanos tienen que saber que si hoy estamos con las cámaras disueltas y con ya una convocatoria de elecciones al 26 de junio, es porque el Partido Socialista, el señor Sánchez, ha bloqueado la posibilidad de un gobierno constitucionalista estable para España, que hubiera sido el gran pacto que desde el principio ofreció Mariano Rajoy y el Partido Popular. Y Ciudadanos, su candidato a presidente y a quien votó como presidente en una sesión de investidura fallida fue al señor Sánchez. O sea, que yo creo que esta vez los españoles, cuando vayamos a emitir el voto, sabemos no solo lo que cada formación política ofrece, sino también después qué es lo que van a hacer. Y España necesita un gobierno serio, un gobierno fuerte, solvente, para seguir en la senda de recuperación en la que estamos y que peligra. Nosotros tenemos la gran suerte, y lo digo de corazón porque lo siento así, que el diputado que era, por el que salió representando a Segovia, por la provincia de Segovia, por el Partido Popular, aunque ya no es miembro del Partido Popular, pero sí que era, ostentaba ser diputado por Segovia en el grupo mixto, bueno, pues ya no va a estar. Por lo tanto, yo creo que si los segovianos siguen dando su apoyo, podrá haber dos diputados del Partido Popular, defendiendo los intereses de los segovianos en las Cortes Generales y apoyando a un gobierno de Mariano Rajoy y del Partido Popular. Las listas están sin aprobar, ya saben ustedes cómo es bipartido hasta el último momento, se presentan entre el día 17 y el 23, tienen que estar presentadas, por lo tanto, una semana antes conoceremos quién va en las listas. Yo espero poder seguir representando a los segovianos en nombre del Partido Popular. ¡Gracias!